El Ministerio de Educación en conjunto con Protección Civil tiene destinados 50 centros escolares en cada departamento del país para que puedan ser utilizados como albergue ante la situación por las lluvias. Ustedes saben que ha habido una pausa corta entre ETA y IOTA. Estábamos ya con centros educativos prácticamente preequipados. Estamos hablando de 38 centros educativos preequipados y listos para ser utilizados. En este momento tenemos conocimiento de que alrededor de 90 personas están siendo albergadas, pero además de esos 38, el Ministerio de Educación está poniendo a la disposición de Protección Civil 50 centros educativos por cada departamento para que sean ya preequipados y utilizados. Sobre la desinfección de los 38 albergues habilitados para evitar cualquier contagio de COVID-19, la titular mencionó que el responsable de estas acciones es el Ministerio de Salud. Precisamente el responsable de la desinfección es el Ministerio de Salud. Ustedes vieron al ministro en persona esta mañana en el Centro Educativo del Majahual, supervisando la desinfección. Los 38 que le estoy mencionando están debidamente desinfectados, equipados, y los otros están en ese proceso. En cuanto a la reprogramación de la prueba de avanzo a la que se someterán los estudiantes de bachillerato, la titular explicó que aún es un tema que está analizando. En el grado de la suspensión de clases, en el sistema oficial de enseñanza, las clases fueron ya finalizadas la semana pasada. Teníamos pendiente solamente la prueba de avanzo y algunos programas de refuerzo que estábamos empezando a dar en Canal 10. Las clases virtuales continúan suspendidas hasta nuevo aviso, una vez que nosotros sepamos que no tenemos alerta roja, vamos a dar inicio de nuevo a todas las actividades virtuales tal como estábamos. Por otra parte, la ministra reveló que el regreso de las actividades escolares en el 2021, los estudiantes serán evaluados en el aspecto psicoemocional. Asimismo, detalló que ya se tiene parte del presupuesto que estará destinado para financiar este proyecto. Informo para ITV Noticias, Griselda Marroquín. Gracias. 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 Gracias.